Las moscas han sido objeto de estudio de los científicos desde hace más de 100 años. Muchas de las cosas que se han descubierto en las moscas han servido para verlo en otros organismos, incluyendo los humanos. Su tamaño, practicidad y lo económico que resulta mantenerlas y criarlas, las hace un fascinante modelo de investigación. Hay muchos genes que se llaman con el nombre que se les dieron en la mosca y así se llaman también en humanos, porque tenemos los mismos genes, o sea, compartimos algo así del 62% de los genes, o sea, un montón. Desde hace 25 años, colecta cepas de la mosca de la fruta y ahora cuenta con 1.500 cepas de esta especie en el banco más grande del país, ubicado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, hasta donde viajamos para conocerlo. El banco tiene una gran cantidad de moscas que son mutantes, o sea, que tienen algún gen descompuesto, uno o más. Estas mutaciones permiten conocer mejor funciones específicas de genes. Con las mutaciones de las moscas, ha estudiado los mecanismos de comunicación celular, los procesos de cicatrización y el origen y desarrollo de enfermedades como el cáncer y la diabetes. Es realmente un modelo súper versátil. Es probablemente el organismo multicelular animal, complejo mejor conocido de todos. Gracias a este común insecto, después de 12 años de investigaciones, científicos ingleses y norteamericanos lograron conocer cómo viaja la información a través de su cerebro e identificar cada neurona y clasificarla de acuerdo con su función. Esto representó conocer, en su etapa de larva, la totalidad del mapa cerebral a el nivel más avanzado de sus conexiones. Es la primera vez que se obtiene a esta resolución, o sea, a este nivel de detalle, ¿no? Un cerebro completo de un organismo pluricelular, ¿no? O sea, se habían hecho otros, pero eran un orden de magnitud más pequeños, que tenían 300 neuronas o así, ¿no? Esto tiene ya 10 veces más, ¿no? Entonces implica ya un organismo más complejo. Sin duda es un gran logro para la ciencia, pero como las moscas, es una pequeñísima parte del conocimiento que queda por descubrir. ¡Gracias!